El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios, estamos con ustedes. Soy José Velázquez Pereira, el defensor de los motociclistas. Saludo motero a los televidentes que están con nosotros en Colombia y en el mundo viendo este programa. Los vamos a mostrar hoy sobre la protesta de los mototachistas que fue convocada para hoy por parte de algunas personas de esas que, hombre, no son buenos dirigentes, no leen bien. Bien, resulta que en el periódico El Cubo de Bucaramanga salió una información de Barranca Bermeja diciendo que había personas que les habían inmovilizado la moto porque el decreto 139 les prohibía el parrillero hombre en Barranca Bermeja. Pero hay líderes que son muy remulas y perdonen que los ofenda pero tengo todo el derecho porque no puede ser que por culpa de esos líderes pecuecos más los remulas hayan mandado a la guerra a los pobres mototachistas a los que 38 les quitaron la moto en el operativo de la policía. A uno les dieron balín, los hirieron, hubo abuso de autoridad. Entonces, esos líderes pecuecos, esos líderes malos, pilas mototachistas porque ustedes, por estar siguiendo indicaciones, no consultar a su líder, a su líder original, a su líder principal, están haciéndole caso a los líderes malucos que los llevan al matadero y por eso hoy 38 motos amanecerán mañana en los patios de la dirección de tránsito de Bucaramanga. No se sabe y ojalá, parece como ya mañana no hay oficinas porque es sábado, entonces les van a quedar la moto viernes, ya no tienen que pagar patios de viernes, sábado, domingo y lunes si la alcanzan a sacar. Porque según el director de tránsito que van a escuchar ustedes más tarde, a Rafael Horacio Noña en la Torre, si usted debe partes no va a poder sacar la moto hasta que no pague todas las partes. Y muchos mototachistas tienen partes de 500, de un millón, de dos millones de pesos, entonces ¿cuándo van a poder sacar la moto? Allá se les va a quedar. ¿Por qué? Por culpa de esos líderes que los llamaron a protestar sin ninguna razón y les va mal porque les dieron balín y todo. ¿Cómo fue la protesta de los mototachistas de Bucaramanga? ¿En qué término? El dispositivo se instaló desde muy tempranas horas en cercanía del caballo de Bolívar en la UIS. Tanto el ESMAD como Policía Antimotines blindaron las calles para impedir que los mototachistas llegaran a la alcaldía. El grupo de motorizados había anunciado la protesta a través de las redes sociales por medio de este panfleto. Y aunque no tuvieron la acogida que esperaban, se dirigieron hacia varios puntos del centro, donde denunciaron agresiones por parte de la fuerza pública. Los mototachistas protestan, según ellos, por falta de garantías en sus trabajos y aseguran que en horas de la tarde harán bloqueos en la vía al norte de Bucaramanga, exactamente hacia Matanza. ¿Ve? Entonces, líderes malucos que llevaron a sus amigos, dizque a sus dirigidos, pero los tontos son los que siempre le hacen caso. Hagan una protesta que dizque le van a violar el derecho al trabajo, a un motociclista nunca le violan el derecho al trabajo. Eso sí, si le impide a un policía trabajar es diferente, pero un trabajo no es mototachismo, porque el mototachismo es ilegal. Entonces, ahí no se le viola ningún derecho a nadie. Solamente si hay abuso de autoridad, como en ese caso, que ahí sí me da pena, pero hay unos policías, sobre todo los del ESMAD, que son mulas también, son como bestias. Atacan sin razón a la gente, son como animales. Hay que pensar que son seres humanos también nuestros semejantes y no tienen por qué tratarlos de esa manera. Claro que es que hay gente que es rebotada y se merece que le den su culatazo, su balinazo, también es cierto. Pero mire, este tipo sí que merece culatazos y balinazos. Las pobres vendedoras de las empresas de telefonía celular son muchachas que se ganan comisiones o muchachos que se ganan comisiones. Resulta que ellos no saben la legalidad de una cédula. Se le aparece un tipo que en la cédula, porque ellos no conocen la cédula, una cédula con la foto de tipo de quien tiene la cédula, de quien la presenta, pero resulta que el número corresponde a otra persona. Es una cédula falsa. Entonces con cédula falsa llegaba al Socorro, a San Gil, a varios pueblos y por último aquí en Bucaramanga adquiría planes de telefonía celular con teléfonos de gama alta, por ejemplo un S5, un iPhone o un Zoom Galaxy S4 Zoom, teléfonos que valían más de un millón de pesos. El tipo con la cédula falsa adquiría los planes altísimos, porque el tipo, o sea, la cuenta de la cédula no aparecía en ningún reporte de data crédito y que tenía buena vida crediticia. Entonces le aflojaban el celular y resulta que la cédula era falsa. Era un peruano, un cholo maldito que venía aquí a robar. El ciudadano de 26 años fue capturado en una sucursal de telefonía móvil cuando con esta cédula pretendía adquirir un plan de minutos. Sacaba planes grandes para, con esta cédula falsa, después no pagar y a quien le quedaba el proceso en data crédito y quien quedaba respondiendo era el pobre incauto que se le perdió su cédula de ciudadanía y terminaba respondiendo por estas deudas. La policía asegura que el sujeto adquiría las cédulas en lugares clandestinos y luego las alteraba. Hay personas que se encargan de vender estos documentos, ellos los compran porque saben que con estos documentos pueden cometer muchas estafas. Además del caso descubierto en Bucaramanga, se conoce que presenta una investigación en Yopal y se cree que son varias las estafas cometidas por el peruano. Invitar a la comunidad a que denuncie su pérdida de documentos, a que quede inscrito en el SIFIN esa pérdida de documentos, con el fin de que estas empresas cuando están haciendo estos contratos, ellos hacen las verificaciones y saben si es una cédula real o no. El hombre será presentado ante un juez de Bucaramanga por los derechos de estafa y falseando documentos públicos. Dependiendo de la decisión del juez, podría ser deportado a su país de origen. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta. Sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera. Mute, cazuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales. Reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios, 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, por Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta por Blas. Chipi Chape, Santanderiana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. 5 almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas. Este es su lugar, por Blas. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Ya saben que ustedes hay que ir a comprar los cascos, los accesorios para la moto, los cerrajes de protección en Forplas, Chipi Chape y Santanderiana de cascos que acá en la calle 48 con carrera 18. Allí mismo le venden y se los instalan. Entonces, aproveche esa gran promoción que hay en Santanderiana de cascos. Seguimos en impacto. En Cúcuta resultó herido a bala un policía que estaba de civil tomándose una cerveza en una tienda, pero estaba de farolo, de fantoche, de pantallero, con una cadena de oro en un barrio pobre y un sector peligroso. Pues eso es como llamar a los ratas a decir, venga, tráquenme. A ver, yo soy macho y yo soy policía, pues. Venga, tráquenme, si están arrechos, pues. Se la dio de arrecho contra un rata, parece que era un menor de edad. Y el menor de edad, como cuando lo vio que el tipo iba a reaccionar, papá, le metió dos disparos. Ahí está entre la vida y la muerte del policía. Este patrullero ingresó a una tienda, tenía una cadena de oro, desafortunadamente llegó un sujeto y, pues, por hurtarle su cadena, nos impactó el policía. En este momento estamos ya trabajando en la verificación, precisamente, de la integridad de este sujeto y esperamos tener una captura pronta. Por su parte, las investigaciones continúan y las pesquisas para poder dar con los responsables de este hecho y las causas verdaderas de qué fue lo que pasó con este uniformado. Bueno, pila, ¿no? Es que uno tampoco puede dar papaya por más policía que sea y por más armado que usted, porque los ñeritos hoy día van es de una. Por eso es que yo les digo, mire, un policía para qué captura a un ñero que esté con un revólver. Esos ñeros son desechables ya. Les importa la vida de ellos y les importa a sus familias. Y eso hay que darles piso. Ay, pero lo triste de esto es que hay mamás, hay viejas sacahuetas, las mamás de esas ratas. Ay, pobrecito mi hijo, ay, lo capturaron. Y ellos se le cuelgan y hasta le dan piedra a los policías y a las patrullas cuando capturan esa mano de ratas. Viejas sinvergüenzas. Esos hijos les causan dolores. Mejor tener un hijo allá. Mira, un hijo malo, 10 metros bajo tierra, que tenerlo vivo en la cárcel, porque en la cárcel a la señora la tienen que requisar, le meten el dedo por las partes íntimas, les culcan los calzones, les culcan todos los genitales, todo, todo. Es una cosa terrible. Y tener la vergüenza de decir, no, su hijo está en la cárcel, ¿por qué? Porque es un rata, porque es un atracador. Terrible, eso sí es más vergonzoso. Pero eso tiene que cambiar en la sociedad y sobre todo en los barrios. Mire, por eso los taxistas no van a los barrios populares, porque los atracan. ¿Por qué? Porque en los barrios populares hay ciertas personas que son alcahuetas de los delincuentes, y hay otros que no, que se quedan callados por miedo. Pero hay otros que tienen que denunciar, hay que denunciar a todas esas ratas, mandar direcciones, teléfonos, quiénes son, las armas tienen, a qué se dedican, y todo eso hay que boletearlo porque si no se van a joder. Bueno, en Quirón la policía capturó a un rata de motos, a un rata que había cogido una moto que creo que fue del parque principal y la llevaba empujándola. Los papeles de la moto, no, es que es un amigo que me pidió que se la llevara, sí, amigo del ojeno, cómo fue la captura y cuántas motos ha recuperado la policía. El primero de los casos está relacionado con la captura de este hombre en Girón, quien fue sorprendido en plena calle empujando el velocípedo y asegurándole a la policía que era de un amigo. Un sujeto llevaba una motocicleta donde se le solicitaron la documentación, no los portaba, se efectuó el reporte de la central donde aparecía hurtada. El segundo caso tiene que ver con la recuperación de esta motocicleta que fue encontrada en la ciudad de la Nuevo Girón, luego de ser hurtada en el parque de las nieves. No dejar abandonadas las motocicletas en sitios públicos, dejarlas en parqueaderos públicos legalmente constituidos. Después de recuperar el velocípedo, la policía lo entregó a su legítimo propietario. En lo ocurrido el presente año, la policía ha recuperado 14 motocicletas, la mayoría abandonadas en las calles del área metropolitana. Aquí en Pracho Autos, de la Carrera 21 con calle 55 Esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas, de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos, Carrera 21, calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia de la Consolata del Mutis. ¡Qué rico ir a comer a carbón y leña! Mañana hay cerdo a la llanera. Además hay carne de res a la llanera. Una cosa espectacular. Como dice mi amigo Álvaro Hongarita, delicioso. Por eso hay que ir mañana a carbón y leña. Saludo a Montero. También en las noches hay comidas rápidas al carbón. Hay pinchos, hamburguesa de la casa, perro americano, perro sencillo, choripapa mixto que lleva chorizo paisa. Hay el super chorizo paisa que lo siguen en una bandeja grandísima. Es riquísimo allá en carbón y leña. Saludo a mi amigo JF Gafas. Gafas Deportivas, relojería, despacho, fórmulas. El Centro Comercial Pasaje Cadena Local 157. Saludo a John Eliezer Giraldo. A John Eliezer Giraldo que nos está sintonizando a esta hora. Junto con el loco Triviño, Orlando Triviño y a su hijo César Triviño que siempre están en la sintonía. Hay que ir a comprar en las gafas de sol. Yo las compro muy baratas y hay muy buena promoción. Acuérdese Alvaro Hongarita para que no ande con esas gafas chichis, sino que compre unas gafas bien bonitas. A buen precio, baratas. Y que se le amolden a su cara, que no quede usted como una buceta con unas gafas así grandotas. No, sino unas gafas que se le amolden a su rostro. Cómprelas en JF Gafas, Centro Comercial Pasaje Cadena. Pregunte dónde queda el paisa John Eliezer Giraldo. Ahí mismo las consigue usted las gafas. Felicitaciones a él también para Luis Antonio Barrera en el barrio El Reposo. Y a Oscar Celis que nos está sintonizando. También hay un muchacho que me saludó esta tarde en la avenida González Valencia. Dijo usted José Velázquez, le empate. Le dije sí, yo soy Brian de Colorados. Brian de Colorados. Un sardino, un muchacho que nos está sintonizando en este momento. Saludos para Andrea Ramírez Hernández. José Domingo Rueda. También saludo para Jessica Tatiana. Para Carlos Mario, Cami Ordóñez también nos está sintonizando. María Paula Gómez en el Diamante 2, mujer bonita. Giselle Galvis en la ciudad de Bogotá. Ana Rojas también nos sintoniza en este momento. Muchas gracias. Gracias a Oscar Borges, en fin, todos los amigos. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. ¿Qué dice nuestro amigo el director de tránsito de Bucaramanga, Rafael Horacio Núñez? Pues a ver qué digo, es que a los motociclistas que les sea recogida la moto en las grúas, porque es que tenemos por ahí de pronto un negocito con las grúas y algunos amigos que nos prestan este servicio, pues le vamos a inmovilizar la moto, le va a durar todos los días que quieran hasta que no pague las deudas totales en el tránsito. Y si tiene deudas por partes, pues no va a poder sacar la moto. Eso les dijo hoy a los periodistas sobre los motociclistas y los conductores de carros piratas a quienes les sea retenido su vehículo o inmovilizado. ¿Qué dice el director de tránsito de Bucaramanga? Según el director de tránsito de Bucaramanga, Rafael Núñez, ya se notaron los primeros resultados positivos de los controles que realizan los agentes en las paradas de Bucaramanga y el área metropolitana. Además, anunció que se endurecerán las sanciones. El quien se le moviliza un vehículo por salón de piratería o ilegalidad tenga que estar a paz y salvo con infracciones de tránsito para poderse entregar el vehículo, que el vehículo no se le puede entregar hasta tanto no haya pagado la infracción o si pide una audiencia, hasta tanto no pase la audiencia, que determine si es culpable o no o si es infractor. Frente al acuerdo establecido el pasado lunes relacionado con el pago conjunto de empresa y conductor a la seguridad social, el titular de la institución aseveró. También se está trabajando con el ministerio o la reforma en parte a la ley que obliga a la seguridad social para los taxistas. En la mesa de concertación no se definió la fecha del próximo encuentro. Aquí estamos presentando impacto con la dirección de José Velázquez Pérez, este servidor de ustedes, y la producción general de Álvaro Angarita, la coordinación en el máster de mi amigo Yair Coronado y su señora esposa, y lo mismo que Neis en el switcher y el sonido, Neis Quintero, que nos estamos presentando impacto. Mi Quintero no, Quintero no, Rincón, Rincón, Quintero es la novia de quien será, no sé, pero Rincón. Saludos. ¿Qué es lo que clama esta familia? Una familia a quien uno de sus miembros, una señora de 46 años que iba con su hija, resulta que a una tractomula se le desprendió la pocha, o sea, una de las dos llantas que van en la parte de atrás. Se imagina ese golpe tan tremendo, cuando ella iba, la mula bajaba y ella subía, y se le desprendieron las llantas a la mula y por poco la mata. Está muy mal, no tiene suficientes recursos su familia. A su hijita menor de edad que la llevaba con ella, también le causó algunas lesiones, algunas delirias de consideración. Los hechos se presentaron el pasado martes, cuando la mujer que conducía esta motocicleta fue arrollada por las llantas que se desprendieron de este tractocamión. Mi hermana se llama Clara Inés Carreño Granados, ella tiene 44 años. Ella salía en ese instante con la hija a trabajar, se iba a trabajar, ella es vendedora ambulante, ella salía a trabajar en ese instante. Cuando iba en la curva del diablo, iba subiendo y una mula iba bajando. Se le cayó la llanta del eje a la mula y la golpeó. Ella trató de esquivarla, pero entonces ella cayó. La niña, la hija, gracias a Dios no le sucedió nada. A ella se le partió la muñeca, el brazo, se le comprometió el torax, se le comprometió el pulmón, ya que se le metió sangre y se la salió en ese instante extrayendo. La mujer se encuentra estable en la clínica La Merced, pero delicada de salud y solicitando el apoyo de donantes de sangre. Fue positivo, que nos pidieron allá para aplicarle porque se le bajaron gracias a que ha botado mucha sangre, entonces necesita aplicarle plaquetas. Los familiares criticaron que los encargados de la movilización del vehículo de carga pesada no se han preocupado por conocer la suerte de la mujer. Los que tuvieron que ver con el accidente en este momento no se han acercado para nada, para nada a ver qué ha ocurrido, qué pasa, cómo se puede solucionar o arreglar o nada, nada. A nosotros no nos interesa ahorita en tanto lo económico, sino que al menos alguien se haga responsable del accidente, porque no fue provocado por ella, sino fue por causa de mecánicas, ya que a la mula se le cayó la llanta. En la motocicleta también viaja un adolescente de 16 años que resultó ilesa. Ahora, frente al Parque Cristo Rey, diagonal a la Universidad Santo Tomás, restaurante, parrilla y comidas rápidas, Marjucos. Lo mejor en comida típica santandereana. Comidas rápidas al carbón. De lunes a viernes, almuerzos ejecutivos Marjucos. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo. En cascos y accesorios para motociclistas. Por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast. Chipi Chape, santandereana de cascos. Amplios espacios para su comodidad. Cinco almacenes y un punto de fábrica outlet. Clubes, motociclistas. Este es su lugar, Ford Blast. Bien, bien, ya saben, Ford Blast, Chipi Chape, santandereana de cascos. Si hay que ir a comer pizza, por ahí tenemos el comercial de Megapizza. Porque esta tarde, el señor Richard Duque y su señora esposa del Vegapizza, del barrio Mutis, diagonal, o frente a la entrada principal del barrio Mutis, nos mandó tremenda pizza para que la compartiéramos aquí con Neyvis, con Algarita, con Yair y todos aquí en TBC. Vamos a colocarle el comercial, vamos a darle gratitud. Ney, pónganlo porque si no le echo el agua con ellos, eso sí, y Yair también. Bien, ya saben ustedes, bueno, saludo, motero. Vamos con la siguiente información. ¿Qué fue lo que pasó con los comerciantes de la Carrera 15 con Avenida Quebrada Seca? En ese sector desde la Quebrada Seca hasta la calle 24, qué tristeza. La empresa santandereana de servicios públicos En Paz ha iniciado trabajos de reposición de redes desde hace mucho tiempo. Quedaron de entregar la obra antes de diciembre. A los comerciantes los perjudicaron enormemente. Yo me contrato unos abogados y los demando penalmente. Y administrativamente por daño administrativo también. Por daño, por lucro cesante. Bueno, todo lo que puede hacer. Porque imposible. Estos señores de la EMPAS y el gerentico de la EMPAS, no sé quién sea, o los de planificación o planeación o los encargados de hacer cumplir que los contratistas entreguen a tiempo las obras, los han perjudicado. Esta es la fecha y todavía tienen cerrada la calle 24, la carrera 27, la calle 25. Este es el parorama actualmente. Este es el parorama actualmente de la importante arteria vial de la capital santandereana que conecta el nororiente con el noroccidente de la ciudad. Obras que completan más de un año, primero abajo de la 15 y ahora sobre la diagonal, entre las carreras 16 y 17, por la reposición de redes y colectores que han convertido este sector en un auténtico caos. Que eso era una obra para un año. Y como usted puede dar cuenta, hasta ahora están medio terminando porque no han podido terminar la obra en sí. Entonces, venimos prediciendo ese perjuicio y ahora con esta otra obra, que es lo que van a hacer, acabar con el comercio de la quebra seca. A esto se suma que muy pronto se iniciará la demolición de varios predios, la mayoría tradicionales establecimientos comerciales, para dar paso al proyecto del intercambiador, que reemplazará a la glorieta que se construyó para el sistema integrado de transporte masivo Metrolínea. Y le pedimos al señor alcalde que no vaya a suceder como cuando Metrolínea, que la UIS hizo los diseños y no tenía siquiera un banco de datos de redes, por eso era que rompían, sellaban y volvían, rompían y volvían, sellaban. Que no vaya a pasar así lo mismo con esta obra que es de gran magnitud y nos vayan a tener tres, cuatro, cinco años. Lo cierto es que esta mega obra ha suscitado mucha controversia, primero por la licitación y segundo por la posición de los comerciantes, que han sido ignorados, según ellos, por la administración municipal y exigen una compensación para desalojar los locales. Que así como se han hecho ofertas de compra a los dueños de los predios, también se hagan ofertas a los propietarios, a las personas que siendo arrendatarias son propietarios de almacenes, de comercio, de estabilidad de comercio y que van a resultar perjudicados. Quebrada como su nombre está la emblemática histórica avenida que según las proyecciones de movilidad será transformada totalmente en el futuro inmediato. Bueno, Dios quiera que no sigan perjudicando de verdad a los comerciantes, hombre, qué tristeza que ellos primero tuvieron que sufrir las consecuencias del cierre de la 15 y no vendían nada de su negocio, pero ellos tenían que seguir pagando arriendo, pagando servicios, pagando empleados y nada de ventas. Ahora les pasa lo mismo también, porque cuando construyeron la 15 y la glorieta para lo de Metrolínea los perjudicaron enormemente. Ahora con el cuentico de cambiar las redes también otra vez, ¿cuál es esa falta de planificación de la ciudad? Aquí falta es que un alcalde se amarre los calzones como un varón. No como diga ella, sí, es que en Mucaramanga estamos con los calzados y con las reinas que hacen ojitos así. No, alcalde, como un varón, como un macho, como un hombre que hace cumplir las disposiciones de las entidades encargadas de administrar la ciudad, de redes, de servicios públicos, que haya coordinación. ¿Cómo es posible que abran aquí en diciembre y vuelven y vuelvan a tapar y vuelven a escarbar y vuelven a perjudicar a los comerciantes? Por Dios, eso es miserable. Pero ahí sí le dice que no, que tienen que pagar impuestos. Y si no pagan impuestos, les embargan las cuentas, les embargan propiedad y todo. Qué tristeza, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Pero mire, qué tristeza también que hayan trabajadores de la salud, médicos, especialistas, enfermeras, gerentes, que hayan sido extorsionados desde las cárceles. Pille cómo es la extorsión por parte de las personas. Llaman normalmente a la secretaria o al conmutador. Señorita, está el doctor tal, porque tiene un directorio telefónico en la cárcel. Está el doctor tal, es que necesito saber, necesito el teléfono de él porque tengo un negocio que plantearle o tengo mi señora enferma. Usted me puede regalar el celular, usted me puede regalar el teléfono fijo, usted me puede regalar la dirección de la casa. Y hay empleadas que son irresponsables y le entregan toda esa información a los ratas. Y desde la cárcel le empiezan a extorsionar. Le dicen al tipo, ya tenemos su teléfono, ya sé usted dónde vive, ya sabemos cuáles son los hijos que tienen, las propiedades, el carro que tiene, de placas tal, la dirección tal. Los tipos se saben todo desde la cárcel, ¿cierto? Y empiezan a llamar, yo soy el comandante tal de tal frente o de tal banda criminal, muerte a los ratas, a los atracadores, a los que no pagan la extorsión, a los que no nos colaboren para la guerra. Y piensa la gente a veces, se come el cuento, no denuncia ante el gaula o ante la autoridad y se come el cuento de que efectivamente son comandantes de bandas criminales o de paramilitares o de guerrilleros, y resulta que son ratas metidos ahí en la cárcel. Como usted quiere sabotear este comunicado, como quiere directamente evadirlo, no hay impugnado. Se despide Luis Alfonso Liento Medina, comandante paramilitar organización Los Urabeños, a partir de la presente fecha, de enero del año 2015. En este momento lo declaró con setión de la pistola. A usted y a todo su seno familiar, atíndese las consecuencias. De esta manera los extorsionistas se hacen pasar por comandantes de los grupos subversivos para amedrantar a sus víctimas. Hemos tenido muchas denuncias por parte de los médicos, cardiólogos, centros médicos, médicos, inclusive las clínicas importantes acá en Bucaramanga. Hoy le está tocando al gremio de la salud, el día de mañana posiblemente le toque otro gremio. Hemos estado, el año pasado tuvimos el gremio de los profesores, el calzado en Bucaramanga, empresarios, ganaderos, etc. Los médicos, sin importar entidad donde laboran ni especialidad, son los escogidos por esta temporada según las autoridades. Inicialmente llamando a los conmutadores, las secretarias, ellos se hacen pasar por el Ministerio de la Salud o llamando a pedir una cita con el médico X. Entonces, ellos obtienen la información, celulares, teléfonos fijos de los médicos y con esa información los llaman a ellos y comienzan a intimidarlos. A través de llamadas telefónicas los delincuentes piden dinero e insumos como medicamentos y hasta material quirúrgico. Podemos estar hablando de cinco millones de pesos, dos millones de pesos, un millón de pesos o de pronto hacer unas recargas a números celulares de ellos que utilizan lógicamente para continuar su labor delictiva. Llegó a Bucaramanga y Cañaveral, Megapizza y te trae el Megarreto. Si eres capaz de comerte una pizza entera, no pagas y te llevas 100 mil pesos. Si te comes media pizza, no pagas. Conoce todos nuestros deliciosos sabores. Además, comidas rápidas al carbón. Acepta el Megarreto en Megapizza, en el Mutis y también en Cañaveral. Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. Cuidado, papi. Manejen seguros con el Grupo Manejar. Pie de Cuesta estamos frente al parque, calle 10, número 632, segundo piso. En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque. En Florida Blanca, carrera octava, número 865, junto al tránsito. En La Cumbre, frente al tanque Esquina, Cabecera Bucaramanga, carrera 29, número 4808, esquina. Y en Girón, calle 28, número 2614, más abajo del parque de las Nieves. Renueve el seguro obligatorio y su run personalizado. Bueno, ya es hora de ir a renovarlo en Manejar, ya saben, Glorieta del Parque de San Francisco y todas las direcciones que dijeron allí, mire, es importante que usted tenga el seguro al día. Porque hay personas que no revisan los documentos del carro o los documentos de la moto. Y piensan que el seguro, y a mí me parece que el seguro se me vence en agosto o en junio. Y resulta que no, se le vence antes. Y en un operativo preciso, cuando van bien de papeles, nadie los para. Pero no lleven el seguro, no lleven la revisión técnico-mecánica, que también la puede pagar el Manejar o el seguro. Y verá que una vez lo paran, lo parten y le inmoviliza la moto o el carro. Entonces, hay que estar al día y comprarla donde los profesionales, donde los que nos apoyan a nosotros, allá en la Glorieta del Parque de San Francisco, en Piedecuesta, en Girón, en Lebrija, en Florida Blanca, en el Parque Tanque, La Cumbre, en todas partes. Ahí está el grupo Manejar. Hay que comprarlo, además la póliza si es por vida. Porque si usted se accidenta, usted no sabe cuándo, usted puede andar muy bien, usted puede como normal, pero mire el motociclista que se mató, que iba como loco a comerse el semáforo y el otro muchacho iba bien, téngalo accidentoso, le fregó la moto y se fregó él. Por cada día que usted dure la clínica le pagan 30 mil pesos, ¿cierto? Por cada día. Si usted se accidenta y no tiene ese seguro cuando no compra la póliza de Asispol Vida de Manejar, ¿usted qué tiene? Nada. Usted tiene deudas porque usted sigue viviendo y los seguros y los servicios, la comida y todo lo que usted necesite va corriendo y usted dónde va a tener ingresos. Por eso es mejor que se asegure en el manejar. Usted paga 3 mil pesos diarios o 2 mil pesos diarios, no recuerdo cuánto es que vale la póliza de Asispol Vida, y lo protege durante todo el año. Seguro motero, saludo motero. Qué tristeza, ¿no? El director de tránsito y el alcalde de Bucaramanga mandaron colocar en las bahías, sobre todo en la bahía que está frente al Parque Centenario, frente al Centro Cultural del Oriente, unos maletines o unos bloques de cemento para evitar que la gente parquee los carros y las motos allí. Hay una persona discapacitada que nadie le da trabajo, de ninguna parte. Hay una persona que, si lo van a sacar de ahí, si le van a colocar esos maletines, al menos ayúdenle a conseguir el puestico allá para que el hombre gane porque es discapacitado, allá dentro del local, dentro del parqueadero del Centro Cultural del Oriente. Pero no lo quieren sacar a los gorditazos. Esa es la política, eso es lo que habla el alcalde de Bucaramanga, tan bonito de que va a ayudar a los pobres, qué tristeza, ¿no? Estos candados y colosales bloques de concreto de una tonelada de peso custodian la bahía de la Carrera 19, frente al Centro Cultural del Oriente. Y es que las autoridades de tránsito las ubicaron allí, seguramente para impedir el parqueo. No obstante, su habitual doliente le ha requerido a la dirección de tránsito su habilitación para el parqueo de automotores. La calzada allá donde transitan los carros está llena de huecos, entonces tiran hacia este lado y se lo meten a los volardos. Han habido accidentes, tanto como las motos como los vehículos, han sido dañados por los volardos. No sé, no me ha contestado hasta la presente movimiento vial que no se ha pronunciado. Aquí tengo todo, vea. Tengo aquí, están los volardos, que dicen que alrededor del parque, pero alrededor del parque no hay, sino por la Carrera 19. En contraste, en las otras bahías del histórico lugar no se colocaron estas enormes estructuras de cemento que no dejan de ocasionar molestia para las personas que buscan estacionamiento. Aquí no hacemos ningún trancón, no hacemos nada, cuidamos el parque, estamos pendientes del parque, queremos pedirle también sobre la calzada que está muy deteriorada y los candados están haciendo un gran, ¿entiendes?, daño. Se espera un pronunciamiento de la dirección de tránsito de Bucaramanga sobre la legalidad o no de estos candados que generan muchos interrogantes entre la ciudadanía frente a su conveniencia o inconveniencia para el recuperado sector de la capital santandereana. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Saludos para Luis Eduardo Silva, que nos está sintonizando, también para Luis Fernando Medina González. Germania Reyes en Caracas, Venezuela, que nos sintoniza junto con su esposo Jensi Vicenzi. También para Carlos Alberto Reyes Villarri, para Irene de Computadores NTPC. También para Adriánita Miranda, para Riquelme Marín, Giseth Patiño, Jorge Andrés Delgado Guarín, los del Club R15, para Oscar Nicolás Carrero, para César Chiller, Jorge Chiller y los amigos que estuvieron en el encuentro Rally Internacional Harley Davidson y Alto Cilindraje del Caribe. Ah, también para, por supuesto, al presidente de Club Los Renegados, mi amigo Julián Páez y su esposa doñadores que nos están sintonizando. Saludos, motero. Mire usted un tipo, un delincuente, que era el comandante de las autodefensas gaitanistas, bueno, de los urabeños, bueno, un grupo criminal, de todas maneras, no anda criminal. El tipo mandaba a matar gente, mandaba a quien extorsionar, mandaba comunicado, mandaba pafletos que remuerte a los ratas, a los despendedores, a los vicios. Y vea, como lo tenían, estaban presionando tanto y le tenían los, mejor dicho, ya los pies contados, los días contados para capturarlo, se escapó para el Meta creyendo que debía estar seguro y que no lo iban a coger. Preciso, allá lo cogieron y lo trajeron para Bucaramanga. Este sujeto es conocido con el área del pueblo, responde al nombre de Óscar Giovanni Balcarcer González y fue capturado en la vía del departamento del Meta, sindicado de ser uno de los cabecillas del Clan Úsuga. Estas personas, algunos de ellos, al ver la realización de la operación, decidieron desplazarse a otros lugares de Colombia, muy seguramente a ocultarse algún tiempo y después continuar delinquiendo, ya sea en esas regiones o en cualquier otro lugar del país. Alias Pueblo, es señalado el envío de base de coca desde el Magdalena Medio, como también de ejecutar y planear homicidios en San Pablo, Puerto Wilches y Barranca Bermeja. La venta de estupefacientes, que en la gran mayoría de los casos era trasladado hacia el municipio de, hacia el departamento del Magdalena, asimismo disponía en algunos casos, o él mismo los efectuaba, homicidios selectivos, amenazaba a las personas que no accedían a la exigencia de dinero y también tenemos la información de que era quien disponía a la realización de volantes donde se amenazaba a personas indicándolas de pertenecer a la guerrilla o por ser consumidores o por ser ladrones, esto con el fin de amedrentar y poder así cometer todos los hechos delictivos en estos municipios, principalmente en San Pablo, Puerto Wilches y Barranca Bermeja. El sujeto será trasladado a Bucaramanga, donde es requerido por un juez de garantías, quien lo solicita por el delito de concierto para el inquir. Aquí, en Pracho Autos, de la Carrera 21 con Calle 55 Esquina, lo ponemos a estrenar taxi de todas las marcas, de contado al mejor precio del mercado o a crédito sin tanto requisito. Pero si lo que quiere es un carro usado, también se lo vendemos con garantía y en excelentes condiciones. Pracho Autos, nos respaldan más de 32 años y el buen nombre que nos han dado más de 10.000 clientes satisfechos. Pracho Autos, Carrera 21, Calle 55, la esquina de los taxis en Bucaramanga. En Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Como nunca antes visto, hamburguesa santandereana. ¡Qué buena! Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. ¿Ya probaste la hamburguesa de la casa? Media libra de carne de cerdo y de res asada al carbón. Si lo prefiere, asados al carbón de media libra o picada para dos personas. Carbón y Leña, comidas rápidas al carbón. Diagonal a la iglesia, la consolata del Mutis. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Ya saben, cuando quieran comer rico, Megapizza en el Mutis. Saludo para Richard Duque. Allá en Megapizza, usted puede pedir la Megapizza, la pizza para dos personas o puede pedirle a domicilio. Aproveche eso bien delicioso que venden allá. Saludo, motero. Hay cosas que yo quisiera decir, pero no, mejor no porque hay veces que también comen mucho. Mire, en Barranca Bermeja la policía capturó a una vieja. Una vieja jovencita, una morena, una negra charamosa que inducía a niñas de 14, 15 años a la prostitución. Las llevaba con engaños. Las amenazaba que si se volaban o si llegaban a decir algo o a hacer algo, que ella le iba a decir a la familia que ellas se venieran a prostituirse para que la familia las sacara. Las obligaba, las amenazaba para que estuvieran con ellas. Y para que a través del bebedero que tenía la vieja esa allá en Barranca Bermeja, no, en el sur de Bolívar, en un pueblo del sur de Bolívar, o de Puerto Vallacá, no sé dónde sería. De todas maneras, la capturaron en Barranca Bermeja. Una mujer fue capturada en las últimas horas por la Policía Nacional luego de ser sindicada por el delito de inducción a la prostitución. Según el reporte, en el momento de la captura, la mujer se encontraba con dos menores de 14 y 16 años de edad. En la vereda Batería 3 del municipio de Boyacá, después de una denuncia que realiza una ciudadana en la estación de policía, en un establecimiento abierto al público se realiza un control, encontrando que efectivamente una ciudadana tenía allí dos menores de edad, una de 16 y 14 años, a quienes les exigía que mantuvieran relaciones sexuales con los ciudadanos que se acercaban allí a ingerir medidas embriagantes. Al parecer, esta mujer, identificada como Ana María Restrepo Zapata, de 18 años de edad, engañaba a las menores y luego las amenazaba para obligarlas a tener relaciones sexuales con las personas que arribaban al establecimiento nocturno abierto al público. Parece indicar que mediante engaños hacía que llegaran a este lugar después de que ya se encontraban allí, las amenazaba indicándoles que no les iban a creer en sus casas y exigiéndoles que hasta que no le cancelaran unas sumas elevadas de dinero no las dejaría ir de este lugar. Hasta el momento estamos en todo este proceso de legalización de la captura. Ya los investigadores que asumieron el caso son los que por medio de la Fiscalía mirarán y establecerán qué otros delitos se le pueden imputar a esta ciudadana. La capturada fue dejada a disposición de la Fiscalía de las Menores en manos del Instituto Colombiano del Bienestar Familiar. Bueno, por eso la van a meter al pote, o la metieron ya al calabozo, allá la tienen chupando de lo rico. En Barranca Bermeja la policía capturó a... Ah, no, ya esa fue la niña, por prostituir a las niñas, ¿no? En Florida Blanca fue, en el Puente El Rojo, que queda al lado de una quebrada, la policía o las autoridades del levantamiento de cadáveres del CTI y de la Fiscalía hicieron el levantamiento, el cadáver de una persona que se dedicaba a lavar carros, que la mamá era vendedora ambulante. Dicen que murió envenenado. Lo encontraron los areneros tirados en una playa del río. Fueron los areneros que se ubican en esta zona conocida como Puente Rojo, en Florida Blanca, quienes se percataron de la presencia del cuerpo que se encontraba a la orilla de esta quebrada. Los acuarios areneros empezaban allá a sacar la arena, miraron que había como un olor afetido, miraron por la parte del río y cuando se acercaron allá donde estaba el huequito, ahí encontraron el cuerpo de este muchacho que estaba muerto. De inmediato lo que hicieron fue llamar a la policía, vino la policía, verificó el lugar y por supuesto cerraron y ahí le hicieron el levantamiento. El sujeto respondió al nombre de Tobías Asa Asa, de 34 años, quien según testigos era ampliamente conocido en la zona. Este muchacho es que él se dedicaba a lavar vehículos aquí en la zona. No entendemos qué le pasó, sabemos también que la mamá era una vendedora ambulante allá del parque de Florida Blanca, entonces se nos hace extraño este tipo de muerte. Esperemos que se investigue a ver qué fue lo que pasó. Oro Noticias conoció que en los primeros análisis practicados por los miembros de la SIJIN encargados del levantamiento, la víctima presentaba síntomas de envenenamiento. Dicen que no presentaba síntomas de violencia, pero lo que también vemos es que al parecer el rumor que hay es que fue envenenado, es lo que dicen, pero esperemos a ver cómo avanzan las investigaciones. Ahora será medicina legal la que determine las causas de la muerte del hombre y si en su deceso se encuentra comprometida alguna persona. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, Ford Blast. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta Ford Blast, Chipi Chape, Santanderiana de cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar, Ford Blast. Ahora, frente al Parque Cristo Rey, diagonal a la Universidad Santo Tomás, restaurante, parrilla y comidas rápidas Marjucos. Lo mejor en comida típica santandereana. Comidas rápidas al carbón. De lunes a viernes, almuerzos ejecutivos Marjucos. Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas. Si usted no tiene plata para pagarle la universidad a su hijo, o usted, como dijo, no tiene plata para pagarse un semestre, hombre, capacítese, aprenda a reparar motos, aprenda a cualquier curso en SENTAD en la carrera 27, 20, 45 del barrio San Alonso, acérquese allá mismo, llame y el valor de la matrícula es gratis. Usted tiene que pagar únicamente el valor del curso de cualquiera de estos cursos para que usted inicie su propio negocio o sepa hacer algo, porque trabajo en lo que sea no hay, sino en lo que se puede hacer y en lo que usted conozca. Por eso, usted es importante que como mujer o hombre se capacite en SENTAD, en la carrera 27, 20, 45, ya van a iniciar los cursos. Entonces, usted no tiene que pagar el valor de la matrícula, solamente paga el valor del curso y los cursos son intensivos, 100% prácticos, o sea, aprende porque aprende. Y además, usted lo va pagando en la medida en que va haciendo el curso. Entonces, aproveche y SENTAD para que mejore sus ingresos y para que tenga su propio negocio. Seguimos en impacto. En Bucaramanga estuvo el presidente de la financiera territorial FINDETER supervisando las obras del viaducto de la novena. Para taparle la boca o para que el alcalde de Bucaramanga no siga diciendo más mentiras, es que vamos a entregar el viaducto de la novena en enero, en agosto. Después, en agosto no tampoco, lo vamos a entregar para el cumpleaños de Bucaramanga en diciembre. Y tampoco lo entregó el cumpleaños de Bucaramanga en diciembre, qué cante tan mentiroso, hoy le cayó la boca. Y además, hizo un importante anuncio, que le va a dar plata a los ricos, pobrecitos, porque están perdiendo tantísima plata los dueños de Metrolínea, que son los operadores de las empresas de Transcolombia, Unitransa, Oriental de Transporte, Lusitania, pobrecitos, no tienen plata, pero están perdiendo muchísima plata. Entonces, el gobierno le va a dar plata y no le va a cobrar los intereses. Tan bonito, ¿no? ¿Será que se hacen con los pobres? El beneficio de tasa compensada consiste en disminuir a la mitad los intereses de los bancos que soportan la economía de las empresas transportadoras adscritas a Metrolínea. Según el presidente de la Financiera de Desarrollo Territorial, tan solo se espera la solicitud oficial del sistema de transporte masivo. Ya hay una tasa compensada para el transporte público en todo el país. Esperamos que Metrolínea la próxima semana nos entregue la solicitud de los transportadores con el visto bueno del área metropolitana de los recursos que necesitan, porque esta tasa compensada es una tasa a 12 años, 3 años de gracia al DTF-3. De esta manera, empresas como Metro 5 Plus, Movilizamos y pequeños transportadores tendrán ahora un auxilio económico cuando Metrolínea esté en deuda. Yo creo que es un gran ahorro para los inversionistas del transporte público en Bucaramanga y volvemos a insistir que hay que arreglar todos los problemas de movilidad porque es lo que mejora la mayor calidad de vida de la gente. Los anuncios los dio Luis Fernando Arboleda, presidente de Fin de Ter, en una visita intempestiva a las obras del viaducto de la novena. Yo veo ese viaducto y me da tristeza, me da rabia por las mentiras que ha dicho el alcalde que lo va a entregar y me da rabia también porque la carrera novena, listo, ya hicieron el puente pero no le han hecho los accesos, ¿cuándo lo van a entregar? ¿Será que el alcalde lo va a inaugurar así? ¿Sin acceso, sin darlo de servicio a la gente? Porque hay que hacerle los retornos, hay que hacerle los accesos, o sea, las vías para que la gente que viene por la 45 pueda subir al puente, los que bajan por el centro atravesando la novena también puedan subir al puente y los que bajan por la 45 también puedan subir al puente o bajarse al puente para ir a la ciudad de la Real de Minas. Y también llega a la ciudad de la Real de Minas, al Mutis, y pobre gente, no tiene, no sabe ni dónde van a quedar los accesos porque usted no ve ninguna obra que esté construyendo para que quede empalmada con el puente, la vía. Qué cosa tan increíble, ¿no? Eso lo va a inaugurar el alcalde de Bucaramanga antes de irse, dijo que lo inauguraba porque lo inauguraba, pero parece que lo va a entregar sin las obras de acceso, Dios quiera que no, y que el alcalde no resulte mentiroso, otra mentira más, no se la aguanta Bucaramanga. Además, sería bueno que le hicieran de una vez el puente para comunicar a la ciudad de la Real de Minas otro viaducto para comunicarlo allá con el sector de Provenza, porque de qué sirve que descarguen todo ese tráfico que va a ir del centro al Mutis, ponen ese puente de tres carriles acá al lado, pero no hagan vías tampoco por el lado del Mutis para salir a Provenza. ¿Qué problema? ¿Cómo se van a congestionar las calles? Pobre gente del Mutis, es mejor que en las casas porque les va a quedar valiendo huevo, nadie va a comprar por allá porque no hay forma de salir mientras la congestión va a ser peor. Bueno, pero va a ser algo bonito lo del Cerro del Santísimo, ya hoy le pusieron la cabeza al Cristo Redentor del Cerro del Santísimo. Además, dijo el gobernador que van a construir un mirador como una especie de vitrina con ascensor para que se vea desde el cerro todas las ciudades del área metropolitana de Bucaramanga. ¿Será cierto tanta belleza? ¿Este sí va a cumplir o no? Con ayuda de una grúa fue levantada e instalada la última pieza, es decir, la cabeza de la gigantesca escultura del Santísimo, que será el símbolo del ecoparque que lleva el mismo nombre y que está ubicado en Florida Blanca. Que tiene un andamio de 10 metros, el monumento tiene 33 metros de altura, queda mucho más alto que el Cristo Redentor en Río de Janeiro, que tiene un andamio de 8 metros y el monumento mide 30 metros. La zona alta de la escultura contará además con un mirador. La diferencia de este proyecto con el de Río de Janeiro es que va a tener dos ascensores panorámicos que van a llegar a una altura de 40 metros y a 40 metros vamos a tener un balcón hecho en vidrio para mirar todo el área metropolitana de Bucaramanga. El gobernador de Santander, Richard Aguilar, habló de los beneficios, un proyecto turístico que sin duda impulsará el desarrollo económico de la capital del dulce. La ocupación hotelera en Santander queremos llegar a un 100% y para ello estamos dimensionando un proyecto con un mayor urbanismo, con un telesférico para llegar, con hotel, con restaurantes, con nuestra comida autóctona, mostrando también la cultura y la idiosincrasia santandereana. En un mes, según el mandatario de los santandereanos, se entregará la fecha de la puesta en funcionamiento del ecoparque, que ha avanzado en un 82%, tendrá teleférico y acceso por carretera. De lunes a viernes al mediodía, en Carbón y Leña, Parque Turbay, almuerzos ejecutivos y a la carta, sábados, domingos y festivos, carne de cerdo y de res a la llanera, mute, capzuela de frícol, asados al carbón. Desde las 3 de la tarde en adelante, todas las comidas rápidas al carbón. Super martes y jueves de promoción, por la compra de dos comidas rápidas especiales, reclame hamburguesa o perro sencillo. Carbón y Leña, Parque Turbay, Carbón y Leña, diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis. Y ahora, Carbón y Leña, en Caña Beral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 695 99 42, 695 37 56, 683 76 79, 691 33 17. Los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro, For Blas. Como importadores directos y fabricantes, aquí encontrará todo, en cascos y accesorios para motociclistas, por la carrera 18 en el sector de la Concordia, los puntos de venta For Blas. Chipi Chape, Santanderiana de cascos, amplios espacios para su comodidad, 5 almacenes y un punto de fábrica outlet, clubes, motociclistas, este es su lugar. For Blas. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Saludo, motero, para los presidentes de los clubes de motos que nos están sintonizando en este momento. Voy a nombrarlos porque son nuestros amigos. Alejandro Medina, Oscar Vargas de Club BWIS, Oscar Vargas Pinzón, César Robles Pito, también saludo para Checho Cardoso de Club CBE 110, perdón, CBE 110, los cruces, perdón, el club CBE 110, es Álvaro Andrés Solarte, para Álvaro Rueda S, el club CBF Honda, para el club GS Sergio Quiroga, para los Joker Bikers, para el Carlos Profe, para Juan Carlos Camacho, para el club R15 Jonathan Valenzuela, el club Scooter Juan Pablo Zamora, el club TTR Gabriel Solano, Cristian Camilo Salihuela, del club Gono Biker Reas, también para Felipe Hernández, del club Joker Bikers, Francisco de Motero Bucaramanga, el club FZ San Gil, Juan Pablo, para el presidente fundador del club Pulsar Santander, el ingeniero Wilson La Torre, más conocido como Guanábana, que ahora está en el club Pulsar Bucaramanga, para mi amigo Julián Páez, para Juan Andrés Cepeda, y don Hugo Nitali Cepeda, del club Pulsar Quirón, Johnson Gómez, de los Cruisers, Leonardo Mauricio Gutiérrez, también nos sintoniza, Pablo Mayorga, Rafael Caricatura Valdivieso, Rayito de Mente, del club Pulsar, de Mente Pulsar Club de Girón, y Ronald Prada, del club Scooter, el club de la Chape, y Álvaro Hongarita, que también nos está sintonizando, muchas gracias a todos por la sintonía, y ya saben ustedes, los mecánicos de la Concordia Salud, que anoche salieron allí, para Monkey, que está sintonizándonos, en Sentat, en la carrera 27, 20, 45, usted aprende, porque aprende, porque es el centro educativo de tecnología de arte y conocimiento, para que usted estudie en la mañana, en la tarde o en la noche, o si prefieren los sábados y domingos, porque hay curso, para las personas que trabajan, que de pronto ya están pensando retirarse del trabajo, hay cursos de reparación de portátiles, de escritorio, reparación de celulares y smartphone, instalación de cámaras de seguridad y alarmas, electricidad doméstica, mecánica automotriz, reparación de neveras y aires acondicionados, de lavadoras digitales y mecánicas, y también soldadura, ornamentación informática básica, bisutería para las mujeres, perfumería también para las mujeres, si quieren, soldadura oxiacetilénica de autógena, instalación de redes LAN y ULAN, y asimismo, capacitación en alturas, manejo de maquinaria pesada, mejor dicho, usted no quiere ganar plata, y no quiere aprender, es porque se la da de pobre, o se la da de tacaño, mire, usted puede pagar el curso, la matrícula es gratis, puede pagar el curso, mientras lo va haciendo, acérquese ya mismo, llame, carrera 27-2045 del barrio San Alonso, saludos, a la profesora Wendy Ayala, en Piedecuesta, también a Jessica Quintero, en Piedecuesta, a Andrea Ramírez Hernández, en Medellín, al tractumulero Gustavo Rodríguez, a don Mar, ¿cómo es que se llama este señor? Bueno, el camionero, que viene en el barrio Los Auses, mi amigo, se me olvidó, se me olvidó el nombre, un lato es pequeño, también para mi amigo, Carlos Reyes, y su esposa Lilia, y sus niñitas, en Morro Rico, nos sintonizan, para mi amigo Luchito Motoludo, y su esposa, para George, en la calle 17, con carreras 18 y 19, bajo de motos y motos, que el hombre, arregla los chasis, y las defensas, al salarista Misargen, que también nos está sintonizando, en este momento, para los amigos de Incolmotos Yamaha, Claudita, y lo mismo que para, ¿cómo es que se llama esta señora? La señora Gilma Quintero, Gilma, Gilma, la de repuestos, y a todos los amigos, que en el taller, y de las ventas, que están sintonizando, en este momento, también para Álvaro Quique, del Galvito Tortolo, que nos está sintonizando, a esta hora, saludos Motero, muchas gracias, en Florida Blanca, hay un lugar turístico, el gobierno departamental, le metió cualquier cantidad, de plata, es un parque acuático, muy hermoso, quedó más bonito, que lo que antes, era el parque recreacional, del lago, ojalá, el alcalde de Florida Blanca, no vaya a permitir, las ventas ambulantes, en los alrededores, de ese parque, porque se tira el tráfico, y la movilidad, en ese sector, que se forman rancones, el desorden, el mugre, y todo lo que trae, las ventas ambulantes, pero vea, ese parque es hermoso, porque la familia, va allá, yo voy a ir, yo no conozco, pero quiero ir. Llega el fin de semana, y seguramente, no sabemos, qué hacer con nuestros hijos, así que nosotros, hemos querido mostrarles, una opción, para que se diviertan. Una oportunidad, muy bonita, para compartir en familia, la verdad, pues los niños, disfrutan mucho, de los toboganes, atracciones, que tienen, pues a cual hago, para ofrecer. Es un parque, que nos da la posibilidad, a todos los santandereanos, de sentirnos orgullosos, de nuestra tierra, de habernos, realmente, dado cuenta, las posibilidades, que tenemos nosotros, de hacer cosas importantes, para Colombia, y por qué no, para el mundo. Acuélago, es un parque, de diversiones acuático, único en la región, tiene como misión, ofrecer el mejor servicio, a sus invitados, a través de un espacio, de entretenimiento, sano y recreativo. Es una experiencia, muy bonita, y pues los invito, a que vengan, y participen, y disfruten de Acuálago. Quise venir a esa piscina, porque esa, yo cuando estaba, en un, por allá, en Lagos, que había, una cacha de fútbol, entonces, yo miré la piscina, y me cayó bien. Entonces, le dije a mi mamá, que me trayera. Ya no hay excusa, para no pasar, un excelente, y divertido, fin de semana. Como dijo mi amigo, Alvaro Angarita, así si voy, cuando veo tremendas nenas, en el parque, bueno, saludo para Wendy Ayala, que nos sintoniza, también para todos, los técnicos de motos, al loco, loco Acuña, hermano de mi amigo, del taxista Raúl Acuña, a Chorota, el conductor, a todos los conductores de mi taxi, muchas gracias, saludo moteros, Dios los bendiga. También saludo a Julio César Galvis, el director de la emisora, ¿cómo se llama la emisora? La emisora, ¿qué hubo? Ah, bueno, saludo Julio César Galvis, donde hablamos esta tarde, porque yo estoy peleando, para que no nos metan la prohibición de parrillero, porque hoy salió una información, ayer salió una información en el periódico, el que hubo, de Barranca, de una información de Barranca Bermeja, y resulta que los taxistas, los mototaxistas de aquí, algunos dirigentes que son medio brutos, llevaron a los, sus amigos, a los mototrabajadores, dice que una protesta hoy, los está esperando la policía, con grúa, con tanquetas, con tanquetas, perdón, les dieron balín, 38 grúas, 38 motos en la grúa, inmovilizadas, que terrible, por Dios, ¿por qué? Porque dice que iban a prohibir el parrillero, que a partir del primero de febrero, eso no es cierto, eso fue una información de Barranca Bermeja, José Velázquez tiene muy buenos contactos, con el secretario de gobierno de Bucaramanga, el doctor Julio César Parra, lo mismo con el general Nelson Ramírez, comandante de la policía metropolitana, y con todos los periodistas, que nos están ayudando, para que no nos vayan a meter prohibición de parrillero, no nos vayan a perjudicar, porque si meten prohibición de parrillero, se incrementa el número de motos, se incrementa la accidentalidad, se incrementa el problema para Bucaramanga, ¿por qué? Porque yo me bajo como parrillero de una moto, y compro moto, porque me sale más barato, porque el servicio de metrolínea, y de transporte público es muy malo, bueno, se nos acabó el tiempo, vayan a la iglesia, busquen a Dios, saludos al padre Jorge García, al pastor Víctor Mancilla, de la iglesia Embajadores de Cristo, al padre Juan de Dios Mayorga, en San Antonio de Carrizal, en Quirón, también al pastor Lucho Cerón, y al pastor Chucho, de la iglesia Cristiana Integral Casa Sobre la Roca, a todos los sugeridos, a todos los líderes de la iglesia, saludos moteros, Dios los bendiga, feliz noche. Aquí termina, Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director, José Velásquez Pereira. ¡Gracias!